Mari, ¿y cómo te gustan a ti los hombres? Bueno, para mí los hombres tienen que ser delicados ¿Delicados? O sea, del otro lado No en ese sentido, no en ese sentido Tienen que ser delicados, por ejemplo, tienen que hacerse las uñas Ah, pues ya yo me metí haciendo las uñas Claro Ok, ¿qué más? Y también tienen que ser, ¿cómo te digo? Que tienen que ser detallistas Que te traten bien, ¿verdad? Claro, que me lleven a cenar Que te lleven a cenar, oye, pero como usted te economía Pero tú te siguen demasiado, realmente Ay, que me lleven al mall también ¡Al mall! Señores, yo soy Max Acosta Y estoy aquí en Judy Salón, nada más y nada menos Que en la Ziriga, aquí, Ziriga Avenue, en el Bronx Y hoy estaremos hablando con las mujeres de este salón A ver cómo a ellas les gustan los hombres ¿Ustedes escucharon qué dice mi manicurista personal? Ahora voy a hablar con la propietaria de este negocio Con la señorita Judy ¿Cómo te gustan a ti los hombres? Bueno, en lo personal Me gustan los hombres Que se sepan vestir Y que se vean bien Si el hombre no tiene dinero, ¿tú me paga? No Después de ser simpático Que se sepan expresar Y sean higiénicos Me gustan cariñosos Educados Y que sepan manejar el bolsillo Si el tipo no tiene billullo Si no tiene cuarto ¿Tú lo quieres? No ¿Ni que se vea bien? No, que con la bonitura no se va al mercado ¡Vamos! Mi gente, yo soy Max Acosta Sigo aquí en Judy Beauty Salon Aquí en la Siriga Y como ustedes pueden ver Ya me están arreglando los pocos cabellos que me quedan Me lo están arreglando estas mujeres Así que usted siga ahí en sintonía De este, su programa favorito Yo soy Max Acosta Tirado a la calle Buscándomela Y arreglándome mi cabeza también ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Cuidado que los hombres Le daban mucho la cabeza En salones son medio No, yo no Yo no No, yo no Yo no Yo no Yo soy de los buenos Yo soy de los hombres ¿Hay algún problema?